Muchas gracias Héctor, muchas gracias a todos los asistentes, en particular a los asistentes extranjeros. Ellos nos están dando lo único que un ser humano no puede recuperar, y es el tiempo, de manera generosa y sin ningún tipo de interés, sino simplemente el de enseñar, están con ustedes, con nosotros, compartiendo y enseñando. Es un acto inmenso de generosidad y de verdad que de todo corazón se los agradecemos. También quiero darle todo el mérito al doctor Héctor Medina. Héctor Medina hizo este simposio, es el bebé de él, lleva un año planeándolo y el éxito es todo de él. Héctor lleva siete años trabajando con nosotros, siete meses, pero parecen siete años, yo sé. No mentiras, estamos muy contentos con Héctor, es una excelente persona y una ganancia inmensa para la fundación. Cuando Héctor estaba organizando este simposio, obviamente en lo que medianamente tengo experiencias en la parte de ecocardiografía y estaba pensando en hablar algo de eco, pero también me puse a pensar que era el único momento en que estábamos en una sala, todos los que estamos involucrados en las imágenes cardíacas, imaginólogos de los diferentes tipos y junto con cardiólogos, eventualmente con internistas y todos conociendo la situación actual de la salud en el mundo. Y nosotros aquí en Colombia sí que lo estamos sufriendo. Me pareció absolutamente pertinente hablar del uso responsable de las imágenes en cardiología o en el área cardiovascular. Lo primero que voy a hablarles es de algunos temas económicos, pero que me parecen que son, diríamos, la base del análisis que quiero que al final ustedes me entiendan. Las primeras diapositivas que ustedes van a ver son datos de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud muestra el costo per cápita del mundo respecto a la salud de cada uno de los individuos. Y si ustedes analizan esa gráfica, ustedes ven cómo a través del tiempo la curva va en ascenso. No hay un solo año en que se detenga, en que haya un plató. Año tras año en el mundo el costo en salud es mayor. A finales de 2014 el valor era de 1.060 dólares por habitante. Ustedes obviamente preguntarán, ¿en Colombia cómo estamos? Esta es la curva de Colombia. Y miren que la curva de Colombia de manera muy interesante arranca en el 2002 con un ascenso increíble y en el 2014 teníamos 569 dólares por habitante, más o menos como la mitad de lo que se gasta en el mundo. Y si nos comparamos con nuestros vecinos, vemos que estamos más o menos parecidos a México. De manera muy interesante, Argentina en los últimos 20 años no ha tenido ni aumento ni una ligera disminución. Brasil ha aumentado de manera importante. Vean ustedes la parte más dramática, los países más pobres, cómo Haití gasta 61 dólares al año por cada habitante de Haití. Y abajo están los ricos del paseo. El Reino Unido, cerca de 4.000 dólares y los Estados Unidos, en el 2004, 9.400 dólares por año por habitante. Nosotros 500, ellos 9.000. Y esta parte es un pequeño punto de reflexión, porque cuando nosotros vemos las guías y las recomendaciones, etcétera, etcétera, esas guías y recomendaciones siempre son hechas por personas del primer mundo. Punto de reflexión, no más. Un punto interesante es que esto no lo podemos ver de manera aislada, como un dato como tal. Tenemos que verlo también en el aspecto económico del país. Y una de las maneras de verlo es analizar qué porcentaje del Producto Interno Bruto está siendo gastado en salud. Esta es la imagen nuevamente del mundo. Y en el mundo, aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto de las naciones son utilizadas en salud. ¿Cómo estamos en Colombia? En Colombia, en los últimos años, han venido subiendo ese porcentaje. Nos encontramos por debajo del promedio mundial. En el 2014 estábamos en el 7%, o un poquito más del 7%, pero la parte que preocupa es que en un año se ha aumentado un punto más. Pasamos de un poquito más del 7% a hoy, en el 2016, a un poco más del 8%. Y si miramos el mundo, en colorcitos ustedes ven, los países más oscuros son los que gastan en proporción del Producto Interno Bruto una cifra mayor, Colombia está en el punto intermedio, en el rango de los países que gastan entre 6 y 7.8% del Producto Interno Bruto. Siguiente punto. ¿Cuánto es la salud pública en ese total de gasto de la salud por país? En Colombia, la salud pública, y cuando hablo de salud pública, estamos hablando de lo que todos conocemos. Es el POS, contributivo, subsidiado, SISBEN, todo lo que se considera salud pública. Colombia está con más del 75% del valor total de su gasto en salud en la salud pública. Y si nos queremos comparar con el mundo, vean pues, ustedes en Latinoamérica solamente hay tres países que tienen esos porcentajes tan altos. Está Colombia, Bolivia y Uruguay. Si ustedes miran el resto del mundo, nos comparamos en cierta forma con ese concepto, con los países que tienen socializada la salud. Vean toda Europa, vean Canadá. Y como es lógico, si la salud pública es la que generalmente paga más por todos los gastos, esta gráfica también que es muy bonita, muestra el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es el gasto que cada individuo tiene que sacar de su billetera porque ninguna póliza se lo cubre. Y esta es la imagen de Latinoamérica arrancando con niveles muy altos, de Venezuela 61% y terminando con Uruguay del 13.8%, pero Colombia está un escaloncito por encima de Uruguay. Luego, en conclusión, podemos decir que el gasto de salud en el mundo crece año tras año, no se para. Que el Producto Interno Bruto tiende cada vez a ser consumido más por la salud. En Colombia, y por favor ustedes entiéndanlo, en Colombia el gasto en salud se ha triplicado en los últimos 10 años. Y nuevamente, los que están pagando en Colombia es la salud pública, es la que está sosteniendo todo este gasto económico tan importante. Esos son datos del Instituto del Ministerio de Salud. No quiero que se confundan, simplemente era para mostrarles cómo las pólizas privadas y la seguridad particular que está enrosado es el rango más bajo en cuanto a gasto de salud cuando lo comparamos con todo el resto. Gran parte de lo que vemos en Colombia y todos estos datos han sido muy probablemente secundarios a la famosa Ley 100 en 1993. Y esta Ley 100, muy criticada y de pronto sufrida por algunos de nosotros, ha producido datos que son dramáticos. Pasar un país de una cobertura del 33% a una cobertura del 96% es algo increíble. Y obviamente, al ocurrir esto, pues va a haber mucho más equidad y va a haber más acceso de la población a todos los servicios y todas las necesidades de salud, obviamente con un incremento importante en el gasto. Y conociendo las condiciones particulares económicas del país y todos que dentro de poco comenzaremos a sufrir la reforma tributaria, hay que entender que el problema de salud es un problema de todos y que somos nosotros, todos los que estamos aquí sentados, protagonistas y elementos fundamentales en el manejo del presupuesto de salud. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las imágenes cardiovasculares? Hemos tenido una mañana fantástica de temas supremamente interesantes y tecnologías muy, muy avanzadas. Y quiero mostrarles una ecuación, esta ecuación es tomada de un artículo muy interesante, y es una ecuación de valor en los procedimientos cardiovasculares. Esto es tanto para las imágenes como para cualquier procedimiento. Y es que si en teoría ustedes escogen el paciente correcto, toman una decisión correcta de qué tipo de procedimiento, en el caso de las imágenes, qué tipo de imagen tomar, la ejecutan de manera apropiada y tienen por ende un resultado correcto, esto ayudado con algo de preferencia del paciente, con las guías, con los ensayos y la evidencia que durante el tiempo van apareciendo día a día y con informes y socialización de esos resultados, si esto se diese, si esto fuese transparente, no podríamos o no tendríamos crítica ante ningún tipo de procedimiento, ni menos ante ningún tipo de imagen cardíaca. Pero esto, tristemente, no se cumple en todos los casos. Voy a mostrarles algunos datos que sustentan esta afirmación. Vean lo que ocurría en los Estados Unidos en el siglo pasado, y aquí, de ahora en adelante, si ustedes discúlpenme, pero me toca utilizar estadísticas de Estados Unidos, porque en Colombia, en imágenes, no hay estadísticas. Entonces, vean lo que ocurría en Estados Unidos en el siglo pasado. Aquí está utilización de la ecocardiografía y toman el promedio del país y lo dividen por los exámenes que hacen en cada estado, dependiendo de la cantidad de habitantes. Miren esa disparidad tan impresionante de colores, en donde se demuestra que había una poca claridad acerca de la utilización de una herramienta tan común como la ecocardiografía en un país tan importante. Esta otra diapositiva es muy bonita y es una editorial que escriben varios líderes de imágenes, en donde ellos toman la base de datos del Medicare y analizan qué ha ocurrido con el gasto en imágenes al principio de este siglo. Si ustedes ven en color naranja, vean el incremento importante en el costo de imágenes en este principio de siglo y en verde están las imágenes que eran pagadas a los cardiólogos y este era un poco más del tercio de la totalidad de imágenes para este sistema de salud. Luego a los cardiólogos les iba bien o les va bien. Y esta otra imagen muestra de esta cantidad de imágenes cuáles eran los estudios más solicitados y que tenían mayor cargo desde el punto de vista económico. Lo primero, la medicina nuclear, seguido por el ecocardiograma, y en estos años por lo menos el cateterismo cardíaco y el ecostrés no tenían tanto impacto económico. Las modalidades nuevas, nuevamente digo, el principio del siglo, esto muy probablemente es distinto, y esto muy probablemente nos muestra lo que nos contaba el doctor Restrepo esta mañana, vean el boom del CT durante los últimos años del siglo pasado y los comienzos de este. También un crecimiento un poco más tímido de la resonancia y del PET. Entonces, basados en estos datos, uno podría decir que definitivamente los gastos de imagen cardíaca vienen en un boom, por lo menos en ese primer mundo. Ellos crecieron en un 10% durante esos dos años. Sin embargo, el resto de gastos del sistema de salud crecía solamente al 5%, luego hay una desproporción entre el gasto en imágenes versus gasto de todo el resto de la salud. La tendencia se mantuvo durante la siguiente década. Ahora, los cardiólogos se les pagó en imágenes en el año 2001.6 billones y en el año 2006 5.1 billones. Luego, no tengo la menor duda que los dueños de la parte económica en Estados Unidos comenzaron a ponerse nerviosos con estos datos, comenzaron a analizar qué era lo que estaba ocurriendo. Estas son algunas de las explicaciones de lo que pudo haber estado ocurriendo, pueden existir otras más. Pero lo importante es que ellos dijeron tenemos que hacer algo, tenemos que poner la casa en orden. Y fue cuando el ACC hizo un grupo de personas para generar las guías de estudios apropiados en donde se tomaban las causas o las razones por las cuales se practican los exámenes y se definían si eran apropiados o inapropiados. Obviamente, es importante saber qué es lo que es apropiado. Aquí está la definición de apropiado, si ustedes la quieren, la pueden leer. Y después de esto, el protocolo con el cual se hacían estos comités, hacían la recomendación de apropiado o no apropiado, si estos expertos sacaban un puntaje de alguna indicación entre 7 y 9, decían que era apropiado, si era de 1 a 3, decían que era inapropiado, y lo que estaba en la mitad son los pacientes inciertos, muy probablemente aquellos que tocaba analizar de manera individual y dependiendo del cuadro clínico. Esa es una actualización de las mismas guías, del procedimiento. Algo muy importante es que menos del 50% del grupo experto son especialistas que tuviesen conflicto de interés con la técnica que se está analizando. Esta es una gráfica en donde se muestra como desde el 2005, en donde se publicó la primera guía que fue para medicina nuclear, que muy probablemente era la que estaba más loca. De ahí en adelante comenzaron a publicarse sobre todas las imágenes en cardiología y sobre algunos procedimientos. Obviamente, guías mucho menos abundantes de las que existen en las de práctica clínica, que son muchísimos más, diríamos, más abundantes, más populares, y ustedes las conocen más. Esta es una foto de las guías de ecocardiograma actualizadas, que son del año 2011, y la parte muy interesante es que uno de los médicos que está colocado en el que escribió el artículo sobre las guías de apropiado en eco es el doctor Mario García, que sería muy interesante que nos diera un poco de, nos comentara un poco sobre su experiencia. En este caso, se identificaron 202 indicaciones, 97 fueron consideradas apropiadas, 71 inapropiadas, 34 no definidas. Después de esto, han salido una cantidad gigantesca de artículos de todo nivel, la gran mayoría en los Estados Unidos, pero también hay otras en Latinoamérica y en Europa, en donde trataron o han tratado de validar estas guías, y se han mostrado que una vez se socializan y las personas comienzan a conocerlas, el porcentaje de estudios inapropiados se disminuye de manera significativa y cuando las cosas van funcionando bien, el porcentaje de estudios apropiados llegan a ser aproximadamente el 90%, teniendo un 10% o un 15% de aquellos pacientes en donde no cuadran entre ninguno de los dos y son pacientes que tienen que ser analizados de manera independiente. Ahora, ¿podrían existir otros medios para nosotros controlar el gasto en imágenes? Claro que existen, pero son muy poco populares. El primero de ellos es que únicamente se pagasen los exámenes que se consideren apropiados según la… perdón, esa es otra. Esa es la siguiente, ¿no? Esas son las limitaciones de las guías. La limitación de las guías es que aquí no hay ningún estudio aleatorizado. Esto es simplemente reunión de expertos y luego la evidencia clínica es una evidencia tipo B y C, luego lo hace un poquito débil y además no todos los escenarios clínicos están en las guías. Hay algunos que nunca se encuentran. Y el tercero, que si el médico quiere hacer trampa, la puede hacer. El médico perfectamente puede colocar una indicación que aparezca como recomendable cuando la realidad es que está haciendo el estudio por otra cuestión. Luego, no es 100% invulterable al, diríamos, al sesgo que eventualmente el profesional quiera colocar. Lo que les decía yo antes, y eran las estrategias para contrarrestrarles el crecimiento, el gasto, en las imágenes cardíacas, les decía, es o no pagar los estudios que no tienen indicación o colocarles una tarifa distinta. Decirle, doctor, este estudio, según analizamos, no tiene indicación, ¿se le paga el 50% o no se le paga? Podríamos llegar a eso eventualmente. La segunda, creo que ya existe para algunos estudios, y es que ningún estudio, cuando se ha de un costo elevado o a partir de determinada cifra, sea autorizado a no ser que pase por algún tipo de comité de autorización. La más importante, sin lugar a dudas, y esa parte, yo tengo un poco el temor que no está muy socializado en nuestro medio, es tener estas guías de estudios apropiados de socializarlas y de educarlas. Y es educarlas arrancando desde el cardiólogo y de ahí hacia abajo. Y pienso que es una tarea gigantesca que todavía tenemos. Lo último que quiero decir, y por favor entiéndamelo, esto no es un freno hacia el desarrollo de la tecnología, porque lo que evidentemente hay que incluir es que todo aquello que desde el punto de vista de la evidencia científica tenga razón, debe incluirse. La tecnología no tiene por qué pararse, los avances no tienen por qué detenerse y el beneficio del paciente no tiene por qué detenerse. Lo último que yo les diría es que el método o el modelo con el que trabajamos muchas veces en Colombia y es el que el pago por resultados es un tanto perverso algunas veces. En otras palabras, me pagan por el volumen que yo haga. Luego, a mí no me importa si tiene indicación o si no tiene indicación. A mí no me importa si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. A mí no me importa si lo estoy informando bien o lo estoy informando mal. A mí me importa hacer harto, porque mientras más haga, más gano. Y creo yo que este sistema es terriblemente difícil de sostener cuando tenemos intereses económicos que son muy difíciles de vencer. Esta mañana varios de nuestros invitados nos lo mostraban. Esta pintura es de Frida Kahlo, 1932. Ella estaba casada con Diego Rivera. A pesar de tener la columna destruida, decidió embarazarse y tuvo un aborto. Estaba viviendo en Cincinnati y ella pintó esto después de esa terrible experiencia del aborto. Esto simplemente me sirvió como para colocar un ejemplo que es parcialmente imaginario. Ustedes podrán sacar la conclusión. Un paciente que ingresa al servicio de urgencias con un cuadro de dolor torácico y deterioro de la clase funcional. El paciente, obviamente, lo primero que hacen es tomarle algunos exámenes de laboratorio, BNP, troponina, etcétera, etcétera. Se le toma su electrocardiograma. El médico que está en urgencias analiza el caso y después de la radiografía de tórax y de estos otros dos estudios, considera que existe la posibilidad de que haya un tromboembolismo pulmonar. Entonces, le pide un angiotac. Se le realiza el angiotac. Es negativo. Se le hace el ecocardiograma. El ecocardiograma muestra que tiene una disfunción del ventrículo izquierdo con algunas alteraciones de la contractilidad. Deciden que hay que estratificarlo y deciden estratificarlo con un ecocardiograma de estrés. Se le practica el ecocardiograma de estrés, pero no es conclusivo porque solamente alcanzó el 80% de la frecuencia cardíaca. Entonces, deciden hacerle una perfusión miocárdica con dipiridamol. La perfusión miocárdica muestra que tiene una ligera reducción del rayo trazador en la pared inferior. Entonces, dicen, no, esto es una enfermedad coronaria. Pasémoslo a cateterismo. Se le hace el cateterismo cardíaco. Tiene coronarias sanas. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué pasará? No, este paciente tiene indicación de una resonancia. Se le hace una resonancia cardíaca donde se muestra una captación de gadolinio y en específico en el septum interventricular entre los diferentes diagnósticos diferenciales, colocan la palabra sarcoidosis, entonces terminan pidiéndole un PET. El PET muestra que no hay actividad inflamatoria y el paciente sale con manejo para falla cardíaca. Último mensaje. Paciente correcto, decisión de procedimiento correcto, ejecución del procedimiento correcto y un resultado correcto. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.